Música Hola que tal les habla Drax92 y estamos en un nuevo gameplay Esta vez nos encontramos en Tom Clancy Willands Y bueno regresamos con esta serie Estamos justamente en esta zona Donde vamos a hacer la misión de recuperar algo de información importante Para seguir atacando o buscando al emisario Y después nos iremos a las misiones que tenemos pendientes para ir por Tracarcita Solamente que estoy en este sitio Vamos a robar el helicóptero Vamos a viajar hasta este sitio Haremos la misión Y bueno no me explico más Así que vamos a meternos en la primera Ya hemos avispado un poco aquí el movido del avispero Vamos a ver que es lo que nos depara al frente Ahí hay uno Veamos que hay por aquí Aquí está la información importante No veo que esté muy vigilada Ahí hay otro El helicóptero donde se encuentra Ok el helicóptero está en este sitio Bien Pues vamos a movernos Bien Vámonos Aquí ya me marca más enemigos O bueno De hecho no sé cuántos hay ya Puedo ver a otro objetivo Ok Por aquí debería haber alguien más Ahí estás Veo un tercero Bien Bien Vamos por la información Mira tenemos algo aquí Veamos Información Aquí hay algo Parece que el cártel tiene un laboratorio de coca A bordo de un barco pesquero reconvertido Cerca de Campoana Es justo el tipo de objetivo que buscábamos Destruir el laboratorio Añadirá presión al emisario Y lo obligará a salir a la luz Ok Bien Tenemos lo que queríamos Y ahora Vámonos aquí Por el helicóptero En teoría No hay nadie en este sitio En teoría Así que puedo llevarme El helicóptero Sin nada de presión Yo piloteo Bien Perfecto En cuanto salgamos Vamos a tener que ir corriendo Porque seguramente nos van a disparar Quiero ir contra Carcita Que ya me falta muy poco Carcita es el líder del cártel Pero su asistente Es quien lleva el complejo turístico Acaba con él Para obligar a Carcita a actuar Bueno Nos espera un Pequeño Largo camino Hacia Son 7 kilómetros Así que No sé si hacer un corte Porque O sea En teoría Vamos a llegar Pronto Pero Si no vamos a tardar Un ratito Podríamos hacer un pequeño corte Y ver lo que pasa Es que está en esas islas No me quiero desviar mucho De mi camino Así que Vamos a hacer ya 5 kilómetros Bueno No va a ser tan Larga Bueno Si va a ser muy larga La espera Ya vamos 2 kilómetros Apenas Localicen al asistente De Carcita Sin que los detecte Bueno Eso de que nos detecten Es lo que Siempre nos falla Siempre Por alguna razón Siempre nos detectan Y siempre Nosotros entramos a matar A matar A matar A matar Pero bueno Vamos a ir bajando De una vez 4 kilómetros Nos quedan Estamos en la ciudad De Bueno El territorio Del Okoro Ya estamos En el Casino Paraíso 3 kilómetros Nos quedan Ok Y 2 Aquí tenemos Una misión Aquí en la parte De abajo El laboratorio Flotante Ah mira Es la misión Que nos acaban De dar Pues igual Podemos hacer Esta Y luego Vamos por la No no Hay que terminar Con Carcita Para tener Desbloqueadas Más cosas Vamos primero Por Carcita Ok Vamos a ir bajando Por este sitio Hay un avión No se si sea Bueno Ok No se hasta que punto Me detecten Bueno Vamos a enterrezar Por acá Casi fastidio El helicóptero Bien Veamos Bowman Estamos en posición Algo que nos sirva Para identificar Al asistente De Carcita Nada de lo que Estemos seguros Al 100% Debieron tener Micros Entre su equipo Prueben en algunas De las zonas Donde se junten Los VIPs Uno de ellos Podría darnos La ubicación Del ayudante Les llamaré Cuando oigamos algo Y recuerden Los micros No servirán De nada Si los descubren No los descubran Coloquen los micros Y nos vamos No hagan un solo ruido Uff Ni un solo ruido Interesante Entonces yo creo Que vamos a tener Que entrar por acá Parece que la opción Sería por aquí Bueno, 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 bueno Vamos a entrar Sin matar a nadie Ok, tengo el primero Hay una puerta aquí Nadie Uy Encontré una medalla De Santa Blanca Será un bonito recuerdo ¿Dónde está la medalla De Santa Blanca? Ah De este lado Ok Uy 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 Con que no me detecten Me doy de Santos Bueno Nos vamos de aquí No puede ser Se queda en la salida Tendré que esperar A que se mueva Vamos Muévete 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 Que viene el otro Se mueve este Ok Se va por allá Se queda ahí Vamos 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 Camino un poco más Vámonos Bien Hay que salir de aquí La medalla del cartel Pues No me la pude quedar Hay que salir Hay que salir de esta zona Bien Vamos Vamos El ayudante de carcita Es tan popular Como una animadora Que toma la píldora Los micros Captaron a un huésped Mencionando su ubicación Se las envío Gracias No pierdan el tiempo Con este tipo Simplemente mátenlo Y váyanse Recibido Cambio y fuera Bueno Voy por la medalla del cartel Ya que Ya no tengo misión aquí Vamos a entrar de lleno Así a matar Así Pum Parece que quiero pelear Bueno Alarma Bien 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 Disparando al enemigo Me queda uno Sal Muéstrate Me equivoqué de botón Casi me revientan Por jugármela Bueno Bueno Vamos por la medalla Que me falta Tengo un vehículo aquí Bien Hay una camioneta Allá Vámonos Cuídense Hay que encontrar Asistente en carcita Vámonos Tres kilómetros Tres kilómetros Bueno El helicóptero Nos hubiera servido De ayuda Ahí había un helicóptero Que pudo habernos servido Disparen a esos imbéciles Disparen a esos imbéciles No 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 Se la jugaron Se la jugaron Patrulla de unidad En alerta Sí 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 Yo no quería Ahí Ustedes fueron los que Nos reventaron Guarden armas Guarden armas Sí 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 Los soldados enemigos Paraíso Agua Verde significa aventuras Romances y misterio El principal complejo de vacaciones De Bolivia es el lugar donde Puedes tenerlo y vivirlo todo Además Ahora Paraíso Agua Verde también es el lugar Ideal para celebrar tu boda o luna de miel Ofrecemos alojamiento Para ti y para 500 invitados Nuestras instalaciones Y nuestro casino son el lugar Perfecto para que empiecen su vida juntos Bueno, está lejos el sitio Cada una cuenta con su propio bar Y cada vez nos alejamos Un poquito más Dos kilómetros Nos alejamos, nos acercamos Antes fue una de las principales Productoras de café Pero en los últimos años Santa Blanca obligó a los dueños De los cafetales A cultivar coca Exclusivamente para el cártel Nuestro objetivo Una jefa del cártel Llamada Madre Coca Tiene atemorizados a los cocaleros Echen un vistazo al video Que les mandé Y lo entenderán Dirige Tabacal Como si fuera su propio Mini cártel Producción de hoja de coca Distribución en camión y tren Y seguridad suficiente para mantener a los cocaleros Los arraia y los convoy seguros Todo funciona con impecable eficiencia Estoy en contacto con un pequeño grupo de rebeldes Nos ayudarán a luchar contra el cártel si demostramos nuestras buenas intenciones ¿Tienes alguna propuesta? Pueden hacer dos cosas para ganarse su confianza En primer lugar Un cocalero llamado Chávez Pretende que los agricultores Hagan frente al cártel Va a dar un discurso En la cooperativa agrícola Contáctenlo ahí Y manténganlo a salvo Al parecer en esta provincia El cártel recolecta la coca De una sola plantación Cuando vayan por ella Tiendanles una emboscada Así asustaremos a los cocaleros Y entorpeceremos la producción de madre coca Bueno, ahí había un helicóptero No, ya estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Ok Tenemos misiones Y vistas nuevas Para hacer Pero Yo lo que quiero es Terminar con calcita de una vez por todas Vamos por aquí Quiero acabar con calcita Para irme contra otro Y aunque las zonas no se quedan al 100% Pero eliminando a sus líderes Me basta Y me sobra Por la madre Oh Vamos, vamos, vamos Gira, gira Eso Alicia Alicia Ok Estamos Ok Veamos Veamos que hay por aquí Ya de entrada veo 2 Veo a un objetivo que lleva sus fusiles Mi 3 son multitud Y ya van 5 Puedo ver un objetivo Está rodeado de civiles Un francotirador Con este ya van 10 Veo un enemigo Ayudante de calcita localizado Llevamos 15 El ayudante de calcita está cerca No armen mucho alboroto Pero asegúrense de que muera Bien Pues tendrá que morir Tendría algún disparo libre Desde algún sitio Ok Podría atacar desde este punto Pero tenemos que movernos Un disparo del francotirador Para asegurar la muerte Aquí aseguramos la muerte De estos dos Ojo al disparar La zona está plagada De civiles Bien Todo bajo control Bien Ok Carajo Estuvo cerca Franco tirador Amigo de calcita El asistente ha caído Repito El asistente ha caído Pronto Carcita Tendrá que venir A encargarse De su negocio Personalmente Nomad La ISA Acaba de interceptar Una llamada Causaste tanto revuelo Que Carcita Regresó a Agua Verde Dará una fiesta Todos los días De la semana Quiere convencer A la gente De que todo va bien ¿Dónde es la fiesta? En su casa Deberías colarte Y obligarlo A que te dé La lista de invitados Justo lo que tenía pensado Cambio y fuera Uff Uy Puta madre No estás en condiciones Cúbrete Ok Bien 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 Nos cubrimos Con el carro Hay uno que viene Por acá Ya se movió Va bajando Escaleras Bajando escaleras Bien Vamos por Mi vehículo Me encanta Lo sé A mí también Podemos haberlos Amasacrado con esto Posiblemente Este sí Ah Espera Aquí hay un helicóptero Bueno Vamos Podremos ir por Carcita de una vez Carcita va por Carcita va por todo Tiene preparada una gran fiesta Para intentar recuperar A sus clientes más valiosos Después del desastre de agua verde Cuélense en la fiesta Y llévense a Carcita Sus días de gloria Acabaron Sus fieles lectores Empezaron a sospechar Cuando empezó A apoyar Al cártel En su Espérate Que tenemos Está llegando más enemigos Viene el otro Bien Vámonos Se ven un poco molestos Sí, sí Suban Bueno chicos Pues Si han visto un pequeño cortecito Básicamente es que me han derribado Con un misil Por aquí había Una zona De hecho he aterrizado En una isla Que está Justo por ahí Y bueno Traigo otro helicóptero No es el blanco Que tenía misiles Y toda la cosa Tengo este Que es lo que hay Así que Vamos a ver Que es lo que pasa Aquí nos metemos Y ahora sí Vamos a comenzar Con esta misión Aquí dice que hay Malos Ok Bueno aquí hay un chorro Atentos hay una torreta Ok Por acá hay más Vale Creo que ya tengo a todos Así que Vamos a ver El que no ha localizado Es a Carcita Ah espera Como quité la misión Carcita va por todo Tiene preparada Una gran fiesta Para intentar recuperar A sus clientes Más valiosos Después del desastre De agua verde Cuélense en la fiesta Y llévense a Carcita Sus días de gloria Acabaron Ahora tengo que buscar A Carcita Tengo a Carcita A la vista Uff No maten a Carcita Necesitamos el objetivo Con vida Para obtener información Veamos Que haremos Que haremos Que haremos Pues Nos metemos Vamos a meternos A la fiesta Que no nos han invitado Las manos Las manos No te muevas Relájate No me he movido Güey Fíjate Naco Este traje Vale más que todo Lo que tienes No vale una mierda Si tiene tu sangre Bueno 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 Hay que salir De aquí Si vamos Por donde llegué Se supone Que no pasaría Nada ¿No? Llegué Por estas escaleras O por este sitio No quiero disparar Porque disparar Significaría Alertar a todos Los que están Allá abajo Y podrían matar A Carcita Entonces Ah Que tengo que interrogarlo A ver O sea Esto es inaceptable Quiero hablar Con mi abogado Abogado Son las ligas mayores Imbécil Aquí tu abogado Solo puede dar Fe de tu testamento Oye Espera Solucionemos esto ¿Cuánto dinero quieres? ¿500 mil? Los consigo Muy fácilmente ¿Sabes quién es mi papá? Me vale madres El dinero Carcita Trabajo para el gobierno Ya estamos miles de millones Solo en jabón Para ganar votos En barriles ¿Qué quieres? ¿Qué haga? Dame la lista de invitados De tu pequeño complejo turístico No lo sé carajo Te lo juro Está bien Esto no te lo dije yo La información de los invitados Se guarda en un servidor ¿Ok? Bueno Carcita Está muerto Carcita Y ahora tendré que ir Por el mapa De las A veces ¿Tienen ametrallador? Sí Pues yo creo que hasta Bueno Aquí Con esto Terminaríamos con Carcita Sabemos del éxito Oh man Todo listo en agua verde Los B.A.T. no van a regresar Además Carcita nos entregó La lista de invitados Vamos camino al servidor Bien Acabemos con esto Cambio y fuera Es momento De acabar con esta misión De una vez por todas Así que Adiós Adiós Sospechoso Sí Adiós Adiós Acabo de ver a uno Con sus fusiles Bueno 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 Estoy viendo Lo que inhibe al dron O sea que tengo que ir A apagarlo ¿Por dónde lo pago? Ay ¿Por dónde lo pago? Aquí hay algo Ah es el que maté ahorita Bien Veamos Localicemos el servidor Hay un helicóptero por allá Estoy viendo Franco tirador En la torre Ok Hay otro objetivo Por ahí Tercer objetivo Ahora Es de noche Así que muchos Pueden que estén dormidos Vamos a intentar meternos Y a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué pasa? Dice que por aquí hay gente Pero No logro visualizar nada Ni a nadie Ah bueno Aquí hay uno Hasta que se topen conmigo A mí Me la pena Ok Se acerca un helicóptero Al suelo Ok Van cayendo Van cayendo Pero Oye Un matón del cártel Dime dónde Dentro del cuartel General Bien 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 Aquí hay alguien Despierto Bien ¿Te acabas de dormir? Toma Dice que por aquí Hay alguien Ahí Veo a un objetivo Que lleva Sus fusiles A ver A lo mejor Por aquí abajo Bien 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 Está subiendo Por algún sitio Por aquí Sospechoso Sospechoso Bien 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 Estoy despejando La zona Porque No sé con qué Me voy a encontrar Voy a encontrar Bueno Bueno ¡Vamos! Bien, bien, bien Perdón si estoy muy callado Pero es que de verdad estoy muy concentrado En lo que estoy haciendo Bien Ahí está el servidor con la lista Oye, allá hay un narco ¿Dónde los viste? Pegado al helicóptero Parece que quieren pelear No te muevas, te van a ver Ok, todo sigue bien Bien ¿Qué vamos a hacer? Bueno Lo más sencillo que podamos hacer Vamos a agarrar esto Vamos a poner Mina de proximidad La ponemos aquí Hacemos esto Bien, vamos allá Consigamos esa lista Y larguémonos Iniciando descarga Estén alerta Ok Establezcan un perímetro Mientras se descarga Vamos a poner Otra cosa por aquí Ahí Ahí Y ahora sí Que vengan Aguanten, aguanten No taquemos todavía Tenemos unas cuantas minas De proximidad Ya reventó una Puta madre Algo acaba de estallar ahí Esos perfejos deben estar ahí Te juro Se quedan por aquí, cabrones Un helicóptero Abajo Me llevan la fijada No les disparo a estos cabrones Un franco tirador Abajo Helicóptero Cúbranse ¿Por dónde pueden llegar Estos sujetos? A ver cabrones El enemigo anda cerca A partir de la suplice Madre con uno Hermanos Añonar Granada Ahí les van Mierda Un franco tirador Bien Bien A partir de la madre Con puro pinche cañonazo Háganlo ahora Vámonos cabrones Señuelo Ah Ah ¿Qué chingamos de esperas? A partir de la madre con todo Vamos a enseñarles quién manda Disparen Maldita sea Fialen hacia acá Se acerca un helicóptero Ok Al suelo Helicóptero Franco tirador Al suelo Un helicóptero Bien Tenemos la lista Tenemos la lista ¿Qué chingamos de esperas? Dolman Agua Verde está despejado Les llevará años A arreglar sus relaciones Los negocios de Carcita En Agua Verde Se acabaron Ciertas personas De esa lista VIP Van a recibir visitas Muy incómodas Los pesos pesados Del gobierno Preguntarán ¿Qué carajos hacen en Bolivia? Lo estamos haciendo bien Síganles dando duro Descarga completada Todo listo No sé si quiero saber Quién está en esa lista De invitados Del grupo Bilderberg Seguramente ¿Quién? El mismo Bien Bien Cubramos Cubramos Vamos Regrúpense Nos regrupamos Entendido Vengan 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 Yo cubro ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo Vamos a enseñarles que el manda Disparen Vámonos Aquí vienen ¿Qué plan tenemos líder? Vámonos 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 Ok Estalló la granada Bien Pues bueno Tenemos la información que queríamos Hemos terminado Con carcita Así que chicos Espero que les haya gustado Si es así Darle like Suscribirse al canal Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós